Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Hoy les traigo un tutorial usando la paleta L'Oreal Pro Palette 2. Este tutorial va a ser una colaboración con mi amiguita Vanessa del canal Vanessa Makeup. Decidimos hacerlo con esta paleta porque las dos la teníamos y yo básicamente no he hecho tutoriales con esta paleta, así que cuando ella me dijo que si podemos hacer la colaboración y haciéndola L'Oreal Pro Palette 2 me emocionó un montón. Así que aquí está mi propuesta, es un maquillaje para otoño, obviamente usé colores como violeta, entonces los labios fui por una alternativa oscura también. Así que espero que disfruten el video, les voy a dejar el enlace al canal y al link y al video de Vanessa aquí abajo en la cajita de información para que se pasen por allá, ella hace unos maquillajes súper brutales. Cuando ella me dijo para hacer la colaboración yo estaba como que, ay Dios mío, que no sabía porque ella maquilla tan brutal que yo no me atreví a hacerlo. Pero este, espero que disfruten el video y nos vemos en la próxima. Bye. Voy a comenzar utilizando este Milani, Jumbo de Milani en el color Prom Amor y lo voy a aplicar como si estuviese delineando el ojo en la parte superior y esto va a hacer que las sombras que violeta que voy a aplicar en esa área tenga más intensidad y se note más el color violeta. Luego de esto voy a coger con una brocha sintética y voy a difuminar ese Jumbo que aplique en el párpado superior a distribuirlo a través de todo el párpado móvil pero obviamente la mayor intensidad va a estar en el área como si fuese delineado. Si ven se secan súper rápido y dura un montón ya ahí acabando aplicarlo casi era bien difícil difuminar. Luego voy a usar este color Prom de la Lorac Pro Palette 2 que es la paleta que vamos a estar usando hoy y lo estoy aplicando sobre el Jumbo que apliqué ya y también lo voy a distribuir por todo el párpado superior, por todo el párpado móvil perdón y también este lo voy a llevar hasta la cuenca. En este caso estoy usando la brocha eyeshadow brush de un dólar de él y como ven pues se ve más intenso el color violeta donde aplicamos el Jumbo. El próximo color que voy a utilizar es este color que se llama Cool Grey. Es un color bien único, es un color que yo de verdad que creo que no tengo ninguna paleta y usando la brocha 25 Sigma voy a usar este color para difuminar el color violeta porque no quiero que en el área de la cuenca y sobre la cuenca van hacia el arco de la ceja sea violeta sino que este color mantiene los colores fríos pero le da un poquito más de profundidad y ahora voy a tomar un poco de un color negro y usando esta brocha en la E45 de Sigma lo estoy aplicando en la parte externa tanto en el párpado como en la cuenca y también lo voy a utilizando la brocha lo voy a llevar en el área de la cuenca un poco más hacia el interior del ojo esto va a hacer que se vea el look como más dramático y pues obviamente usando colores oscuros le da intensidad y ahora con la misma brocha de Sigma que usé ahorita con la E25 estoy difuminando ese color negro que no es un negro muy fuerte es más como un gris bastante oscuro y aquí estoy haciendo lo mismo del otro ojo para que vean mejor el área y la forma en la que aplique esa sombra negra este como él la estoy difuminando y llevándola como hacia el centro del ojo luego usé esta sombra que se llama beige y la usé para iluminar el arco de la ceja y luego de esto voy a usar otra brocha para difuminar pues nuevamente para difuminar el sueño y ya estaba viendo una muchacha que estaba diciendo que la clave difuminar es cuando tú creas que ya tienes todo bien difuminado sigue difuminando y me encantó ese refrán que ella usa porque es verdad uno siempre tiene que tratar de difuminar si tienes tiempo difuminar lo más que puedas ahora usando la misma sombra plum y usando una brocha angular estoy aplicándola para delinear mi párpado inferior y como ven lo apliqué hasta donde terminan las pestañas y traté de hacer una técnica diferente como de abrirla un poquito hacia abajo para que se vea más abierto el interior del ojo y ahora con la brocha de 45 simplemente no tiene ningún color no aplique ningún color en la brocha simplemente estoy difuminando para que eso es que se vea un poco más ahumada y no que sea un delineado y bien intenso ahora estoy usando la misma sombra beige que utilice para iluminar el color se estoy iluminando el interior del ojo ahora con este urban decay 24 7 velvet eyeliner en velvet black delineé mi línea de agua inferior y ahora estoy delineando mi línea de agua superior con este milani eye tech eyeliner que me gusta un montón lo tenía hace tiempo y no lo había usado es súper intenso súper negro y dura todo todo el día y si ven la puntita bien finita que te da mucha mucha precisión y ahora voy a usar la milani runway lashes volví a usar esta máscara porque me gusta un montón y la estoy aplicando tanto a mis pestañas superiores como inferiores para el blush estoy usando este que se llama infatuation que es uno de los de make up geek que compré y dios mío estoy súper extra mega enamorada de este color como ven da un montón de calidez al rostro es como un color coral es mate pero no sé tiene algo especial porque le da mucha mucha calidez al rostro estoy loca porque le vale el haul de las cosas que compré de make up geek para que vean las cosas que bonita ahora estoy usando este soft berry lip liner de la marca essence y estoy delineando mis labios y como los estoy delineando y luego van a ver que lo voy a rellenar un poco no completamente pero lo voy a rellenar también un poco este delineado para para ver un efecto como más oscuro al lipstick que voy a usar que es el meo check de los meses de tu face y esta combinación de este lipstick con este lip liner me tiene enamorada me encantó el resultado de estos dos colores hace un color de labios perfecto para folk y hasta aquí está el tutorial espero que lo hayan disfrutado cualquier comentario duda petición como saben aquí siempre a la orden muchas gracias por ver los vídeos recuerden pasar a ver mi vídeo anterior que es un tutorial con la tu face chocolate bar y no olviden seguirme en mis redes sociales instagram facebook pinterest y twitter nos vemos la próxima bye